Ustedes saben que el 31 de marzo se conmemoró el día de la concientización del cáncer de colon, las medidas que hay que tomar, una enfermedad que está creciendo en cantidad de números de enfermos, pero que evidentemente tiene una altísima posibilidad de superar esta enfermedad si se hace lo que hay que hacer, los controles que corresponden. Hay que ir al médico, claramente, este es el tema uno, pero ir a los especialistas, y sobre todo a una edad, Gordo, nosotros ya estamos. Sí, lamentablemente estamos entrando en temas que ya nos incumben. Y bueno, Gordo, es así, hay que ir, hay que ir, hay que dar, hay que pedir turno y hay que hacerse los análisis que corresponden. Lo tenemos al doctor Fernando Bugallo en línea. Doctor, qué placer tenerlo. ¿Cómo anda? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. Bueno, esto es básico, ¿no? La prevención, los controles, ir al médico. A la distancia ustedes no curan, hay que ir al médico. Exactamente. Sobre todo, te tiro un número, en Argentina se diagnostican 13.500 casos nuevos por año con personas que padecen el cáncer de colon, del cáncer de colon y recto, independientemente de hombres o mujeres, de los cuales 7.000 van a fallecer por estar en estadios avanzados. O sea que es un número importante. Pero, claro, si te lo agarran a tiempo, todo lo contrario. Exacto, a eso iba. A eso iba. A eso iba. La ventaja que nosotros tenemos, que en el cáncer de colon y recto hay una enfermedad premaligna, que es el pólipo, para que vos me entiendas, es el Juancito, el Juancito, y que para hacerse maligno tarda unos 10 años, 15 años, es decir, para pasar de pólipo a cáncer, tarda unos 10, 15 años. Es decir, de Juancito a Juan, tarda 10, 15 años. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar. En el paciente que no tiene síntomas. Ahora, yo voy a mi caso, me pongo como ejemplo, porque bueno, un ejemplo le puede servir a los demás. El año pasado me hice la colonoscopía y me sacaron un pólipo. ¿Esto significa que yo me tengo que hacer el estudio todos los años a partir de ahora? No, no, no necesariamente. Para que la gente entienda, a vos te sacaron un pólipo y te ahorraste posiblemente un dolor de cabeza de acá a 10 años, a 11 años. Muerto el perro terminó la rabia, sería. Está afuera. A lo mejor en 15 años vos tenías un cáncer de colon al sacarte este pólipo. Entonces, de acuerdo a lo que dio la anatomía patológica y otra serie de parámetros, a lo mejor no es necesario repetir el estudio todos los años. Depende de cada paciente particular. Ahora, ¿cómo hago para convencer a mi hermano de la vida, que se llama Raúl Lovásquez, que está aquí presente, al lado mío, hablando con vos, de que vaya y se haga este estudio? Porque yo ya me hice este desarrollo. Aprovecho, doctor, ¿cómo le va Raúl Lovás, que lo saludo? Aprovecho para anunciar al aire que el próximo martes... Que no, te hiciste los estudios. No, no, el próximo martes tengo... A pesar de que los médicos se lo han recomendado. Entonces, a este sujeto, doctor, ¿cómo le explicamos cómo es la cosa? ¿Cómo le explica? Es muy fácil. No es tan difícil. El paciente que se le diagnostica una enfermedad, un cáncer de colon, en estadios tempranos, lo que llamamos nosotros estadios tempranos, las posibilidades de curación son del 90%. Y esa relación se invierte cuando están etapas avanzadas. ¿Y qué ventajas tiene esto? Que cuando vos lo diagnosticás, como en tu caso un pólipo, o en etapas tempranas, los tratamientos van a ser mini-invasivos, incluso endoscópicos, cirugías menos puentas, menor posibilidad de tener que hacer quimioterapia o radioterapia, o lo que corresponda. O sea, si no va, es porque es tonto, tu amigo del alma. Exactamente. ¿Cómo le va, doctor Raúl? Acá lo saluda el tonto. Sí. Usted sabe que aprovecho... A ver, yo lo que no quiero es dramatizar la situación, sino tomar... No, por supuesto. Poner el semáforo en amarillo, como le digo yo a la gente cuando le doy. Entonces, no veo motivo para no hacerlo, lo estudio. No, no, tiene usted toda la razón. De hecho, bueno, aprovecho a anunciar públicamente que el próximo martes tengo horario a las 4 de la tarde ¡Ah, gordo! Para hacerme... ¡Qué genio! Sí, porque tuve turno y lo dejé pasar. Usted sabe que se me escapó. Se lo dejé pasar y... Sí, pasa, 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 pasa. La verdad que yo le tengo mucho miedo a la... ¿Cómo es? Al estudio. Al estudio en sí, a esto de estar en manos de uno que no conoce. No sé, es un problema que ya el martes me pasará. ¡Tonterías, como dice el doctor! Sí, tonterías. Es muy cierto. Lo que a mí me deja tranquilo, más allá de que los números son complejos, usted hablaba de, creo que, 13.500 pacientes, dijo. Sí. En el año y que en algún punto, creo que hay 20 muertes por día. El número es complejo, pero es muy cierto también, al mismo tiempo, que si uno lo detecta o lo diagnostica a tiempo, se resuelve y en un 90% la posibilidad de curación es concreta. De esto, de alguna manera, podemos decir algo que, la verdad, que hace muchos años veníamos esperando, ¿no? Esta idea de que, de alguna forma, el cáncer, por lo menos en esta variante, ha dejado de ser una sentencia de muerte hace mucho tiempo, ¿no? Y depende más de nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo es que antes no se hablaba de cáncer, no se hablaba y era, es una palabra tabú cuando éramos chicos, ¿no? Yo soy paciente oncológico, y la estamos llevando, la estamos pateando para adelante, y peleamos, y vamos, y probamos, y hacemos una quimio, hacemos la otra, y se van transformando muchas, estas enfermedades oncológicas se transformaron en enfermedades crónicas, pero no deja de tener un estigma que impacta de una manera que, que, a ver, el infarto mata igual que el cáncer. Claro, claro. Por supuesto. El accidente de auto mata igual que el cáncer, pero bueno, pega de otra manera. Pero la idea justamente es eso, llevar conciencia a la gente, y que ponga el semáforo en amarillo, que hay tiempo. No, no, hay que hacer lo que hay que hacer. Ahora, doctor, yo quiero derribar algunos mitos y hablar de realidades, ¿no? Por ejemplo. Perdón, para que se me escapa un... Dame un toquecito. Sí. Ahora, esto que yo te estoy diciendo, si no tenés síntomas, porque si vos tenés un síntoma intestinal, mañana te tenés que hacer el estudio. Claro. Ahí el semáforo va en rojo. Claro. ¿Está claro? Está clarísimo. Ahora, vos estás jugando un partidito de fútbol, ahí con los muchachos, plan, plan. Che, me tengo que hacer la videoclonoscopía. Ah, sí, hacete el mes que viene, el mes, dentro de todos meses, cuando vengo del viaje. Perfecto. Ahora, si estás evacuando sangre, o tenés anemia, o... No, mañana, flaco. No, no, no. Acá, es decir, cuando no hay síntomas, no hay antecedentes de cáncer de colon, el factor de riesgo es la edad. Cuando hay síntomas, yo no le digo al paciente, venga a los 50. Le digo, mañana, ¿qué edad tenés 30? Mañana te hago el estudio. Se entiende la diferencia. Se entiende clarito, clarito, clarito. Yo lo que quería entrar era en temas que tienen que ver con qué produce esto, ¿no? Porque hay muchos mitos dando vueltas. Todos sabemos que si fumamos, tenemos posibilidad de agarrarnos cáncer de colon o cáncer de cualquier cosa. Esto está claro. Ahora, algunos te dicen, no comas chocolate, porque el chocolate da cáncer de colon. Y ahí ya empezamos en un terreno de, me parece, de leyenda. ¿O hay realidades también? No, del chocolate me estoy enterando por vos. Pero, por ejemplo, disminuir el consumo de carnes rojas, eso impacta. Ejercicio también impacta. Hay cosas que nosotros no las podemos modificar. Por ejemplo, la edad. La edad, de por sí, es un factor de riesgo. De hecho, la mayor incidencia será a partir de los 45, 50 años. Y bueno, ¿qué va a ser? Yo ya tengo 60. Por más que vaya el cirujano plástico, la edad la voy a tener. No tengo 60. No la puedo modificar. Lo mismo, si tengo antecedentes familiares, mi papá con cáncer de colon, mi abuelo con cáncer de colon, ¿y qué quiere que haga? Eso ya lo tengo. Pero hay otros que tienen. La obesidad la puedo modificar, el sedentarismo lo puedo modificar, disminuir el consumo de carnes rojas lo puedo modificar, aumentar la dieta en fibra lo puedo modificar. Son una serie de cositas que ayudan. Ayudan. Doctor, le hago una cosa que, una consulta que tiene que ver también con los momentos que estamos viviendo. Seguramente usted no es ajeno a lo que están costando las prepagas, las obras sociales, lo difícil que es para algunos esta situación. Yo tengo entendido, me gustaría que usted lo aclare, tengo entendido que, desde hace más de 10 años, me parece, o 10 años, se dictaminó que la provisión de todos los dispositivos y las atenciones necesarias para los pacientes en esta situación estén incluidas en el Programa Nacional Médico Obligatorio. ¿Esto es así? ¿Y qué derechos tiene el paciente sobre este tema? El tema es que, desde el año 2013, más o menos, así que de 2013 a 2014, se está trabajando sobre la ley nacional, no me acuerdo el número, perdón, del paciente ostomizado, que obligaría a las prepagas, obras sociales e instituciones públicas a brindarle todos los requerimientos al paciente ostomizado, el que tiene una colostomía. Muchas provincias adhirieron en su momento a la ley y que incluidan el PMO y otras todavía están más lerdas y que nosotros desde la Sociedad Argentina de Coloproctología invitamos a todas las provincias, incluso a la Ciudad de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma, que adhieran, porque nadie se hace una colostomía porque es fashion. Claro, claro, claro. Porque... Obviamente. Es una necesidad, es un... No es una colostomía, no es una enfermedad, pero es parte del tratamiento. Exacto. Pero no es nada estético, digamos, está a juego la vida, ¿no? Está a juego la vida. Exactamente, exactamente. Así que adherimos y enfatizamos que las dirigencias políticas, los diputados, senadores, no sé a quién le corresponde realmente, que le den un poquitito más de énfasis a eso porque es importante. Exacto, claro que sí. Fernando, como siempre, un placer tenerte, escucharte y... Y un segundito más, te robo un segundito más. A mí la gente en las charlas me pregunta, doctor, ¿y yo qué estudio me tengo que hacer? Y yo le digo, mire, la que su obra social le cubra, la que su prepaga le cubra, pero hoy váyase con la cabeza que algo tenemos que hacer porque si tu intestino no habla vos tenés la obligación de ir a preguntarle qué es lo que está pasando antes de que hable el intestino porque a lo mejor si habla con suerte llegamos tempranamente tarde y la idea de esta charla es adelantarnos, llegar antes, antes de que el intestino hable en la etapa asintomática. Exactamente. Fernando, un placer charlar con ti. Gracias, que tengan buen día. Ojalá le haya servido y que alguien ponga el semáforo en amarillo. Y ojalá, ojalá. Así es. Seguramente sí. Gracias. Adiós, adiós. Fernando Guga, especialista en productología, un gran profesional, obviamente, hay que hacer esto.